Pasión por el deporte, espíritu de competencia, el sueño de alcanzar la meta. Motivados por el espíritu deportivo que históricamente ha marcado a las grandes naciones del mundo, el Comité Olímpico Dominicano, una vez más, da muestras fehacientes de su gran compromiso con el desarrollo del deporte en la República Dominicana y el mundo, con la organización y ejecución de los Juegos Fronterizos Roque Napoleón Muñoz 2014. De su fundación, el Comité Olímpico Dominicano ha dado claras señales del nivel de preparación alcanzado con la experiencia acumulada por su participación activa en los eventos deportivos más sobresalientes del mundo, llegando a ser la entidad responsable de que nuestro país se convirtiera en la sede de los Juegos Panamericanos 2003, montando un evento deportivo que será recordado para siempre, un evento para la historia. Esta vez no se trataba de los Panamericanos, pero con ese mismo fervor deportivo y compromiso ante el país y el mundo, el Comité Olímpico Dominicano preparó el montaje de estos Juegos enfocados en resaltar el orgullo, la solidaridad y la dignidad de estos pueblos, confirmando su solidaria decisión de apoyar la zona fronteriza desde la tragedia de Jimaní del 2004, con el montaje de los primeros Juegos Fronterizos de Jimaní, y en el 2007 con los Juegos de la Confraternidad Dominico-Aitiana. Es tiempo de la frontera, es tiempo de llevar el deporte allí debidamente con altura. Con el sello del símbolo del Juego Olímpico, la antorcha de estos Juegos es despedida desde el Comité Olímpico Dominicano por sus directivos rumbo al Congreso Nacional. Para el Senado de la República es un alto honor y un reto, esta confianza que nos ha dado el Comité Olímpico, que nosotros desde el Senado, Presidente del Senado, Presidente de la Comisión de Deportes, de los Cerros y los Senadores Fronterizos, no vamos a defraudar. Desde allí, la antorcha se dirigió al Ministerio de Deportes, y luego a un recorrido por los pueblos sede de los Juegos. En cada uno de estos pueblos y comunidades, la TEA Olímpica fue recibida con gran entusiasmo por las principales personalidades de cada región, quienes agradecían la iniciativa del Comité Olímpico Dominicano con el montaje de estos Juegos. Levantando a su paso en cada pueblo y comunidad, los gritos motivadores de la victoria, como una manifestación del orgullo y solidaridad de cada región. Me siento orgulloso de participar con varios equipos aquí en Dajabón. Yo me siento orgulloso y agradecido, de verdad. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos alegres. Claro, claro, eso es lo que saca a los jóvenes a camino. Dajabón, pues, se siente agradecido del Comité Olímpico Dominicano, quien ha hecho un esfuerzo para que la frontera, no de manera particular de Dajabón, sino de la frontera, pueda tener un juego igual, sin ningún tipo de beneficio, que un juego nacional. Los atletas, entrenadores y técnicos recibieron del Comité Olímpico Dominicano un trato a nivel olímpico, recibiendo uniformes para cada ocasión, un transporte cómodo y seguro, además de su alimentación y hospedaje. Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Durante cinco fines de semana, estas cinco provincias se convirtieron en sedes de estos Juegos. Los jóvenes atletas de cada pueblo se convirtieron en sus héroes. En las comunidades, todos estuvieron atentos a los acontecimientos de los Juegos. Bueno, yo creo que es un mensaje a la juventud, yo creo que soy el más indicado para decirlo, porque yo he pasado por todo lo malo creyendo que era lo bueno. Y todo aquello que es bueno, aparentemente es bueno, pero chequea a ver si es bueno, si te pueden coger preso, si te pueden matar, si te pueden dejar sin dinero. Toda esa clase de cosas que aparentan ser buenas, son malas. Jugar en mi selección de baloncetos para mí es muy importante, porque vengo practicando este deporte desde hace ya ocho años, y es mi pasión, es donde yo me olvido de los problemas en la cancha. Podemos liberarnos de mucha mala influencia que tiene la sociedad, y nos permite divertirnos con demás provincias. Las uniones deportivas de cada pueblo tuvieron a su cargo el montaje de sus respectivas disciplinas con gran rigurosidad, técnicas basadas en reglamentaciones internacionales. Los árbitros fueron intercambiados entre cada pueblo sede. 12 diferentes disciplinas y 5 pueblos unidos en un mismo sueño. Juegos Fronterizos Polón Muñoz 2014 Y como reza el viejo dicho, honor a quien honor merece. En homenaje póstumo a uno de los más exitosos dirigentes deportivos de la región, del continente y del mundo, el Comité Olímpico Dominicano bautiza estos juegos con el nombre de Roque Napoleón Muñoz, quien además era oriundo de Montecristi, uno de los pueblos sede. Estos juegos permitieron acontecimientos que quedaron marcados en el histórico de estos pueblos. Pedernales celebraba por primera vez sus juegos de voleibol playero con un entusiasmo contagioso. Los atletas de Elías Piña, Jimaní y Dajabón, pueblos alejados de nuestras playas, tuvieron la oportunidad de disfrutar de las bellas playas de Montecristi y Pedernales, muchos de ellos por primera vez. Y los atletas de Pedernales y Montecristi pudieron descubrir las bellezas naturales del lago Enriquillo y Sierra Bauruco, entre otros hermosos lugares de la zona. Un operativo de siembra con los jóvenes atletas y directivos del Comité Olímpico Dominicano como protagonistas, hizo posible la creación del Bosque Olímpico, una siembra de árboles que quedará plasmada como huella imborrable del paso del movimiento olímpico por estos lugares de la frontera. A pesar de la gran actividad deportiva del momento con el Mundial de Fútbol y las finales de la NBA, los Juegos Fronterizos Polón Muñoz gozaron de una excelente cobertura en los medios prensa, radio y televisión, quienes se hicieron eco de esta fiesta deportiva en la frontera. Hemos decidido, como compañía, ayudar a lo que es el deporte, ya que aleja a la juventud que va creciendo de los malos vicios. El Comité Olímpico Dominicano hace un reconocimiento público al sector privado por su respaldo al montaje de estos juegos, sentando un precedente de que es posible hacer realidad este hermoso sueño de apoyar el deporte, aún en los lugares más recónditos de nuestra isla, para encaminar a nuestros jóvenes por un sendero libre de drogas y delincuencia. Sin vicio, sin drogas, el deporte y el atletismo y la educación, sobre todo. Bueno, que no estén drogas, que no estén vicio malos. Es una juventud sana, dedicada en cuerpo y alma al deporte. Una gran fiesta del deporte en la frontera de nuestro país, con un resultado final que aunque da como ganador oficial al glorioso Jimaní, para el Comité Olímpico reconocer el trabajo hecho por la federación, por sus técnicos, nuestro cuerpo técnico y en prima fase este gran triunfo que les da a ustedes los reyes del atletismo en los juegos fronterizos y les suma puntos importantes para la premiación final que se hará en la ciudad capital. Providencialmente permitió que cada provincia obtuviera un primer lugar en al menos una disciplina. Al final de esta celebración de hermandad entre los pueblos de la frontera, quedó en el aire el espíritu deportivo, enardecido por el sueño de competir el próximo año, con un nivel aún más alto, para alcanzar la copa rotativa de los Juegos Fronterizos 2015, estrechando lazos de confraternidad en la frontera del país. Comité Olímpico Dominicano. Misión cumplida.